El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mi Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mi Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ver tú y tú a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, why you gotta be doing this to me Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Ese lindo percasito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Te extraño, mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Como me duele Estoy sin ti Estás sin ti Estás sin ti